Bien, estoy bien acá, nervioso para irme a Turquía, pero estoy muy bien. Después de tanto entrenamiento, llega el torneo, por fin. Sí, el torneo, yo compito el 21, no compito el 22, yo compito el 21, el 23 y el 24. Contame, ¿en qué disciplinas y en qué distancia vas a combatir en Turquía en estos 3-zone games? Yo compito 200 de combinado, 400, 50 de espada y 50 de reclut, después vienen apostas. Bueno, me decías recién, algo que ya hemos hablado también, que te vas para el Rally Co, te estuviste en Rally Co, mejor hecho entrenando. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en Rally Co en la pileta? Me voy toda esta semana, lunes viene con mis profes, toda esta semana voy a tener en el Rally Co. ¿Cambia algo en vos en la previa, por ejemplo, de lo que fue Portugal, por ejemplo? ¿Estás más nervioso? ¿Otro tipo de sensación en la previa? No, estoy nervioso y quiero irme a Turquía, con los chicos y con los cuerpos técnicos. ¿Qué te han dicho justamente de la selección? ¿Por qué las distancias que te han tocado? Me decías que con ellos trabajás para ver en cuál distancia vas a competir. ¿Qué te han dicho? ¿Qué les han dicho a todos en la previa? No, estamos todos nerviosos, los chicos también, los cuerpos técnicos, pero no, nada, estoy ahora nervioso y quiero irme, o sea, ahora. ¿Qué es lo que no te puedes olvidar? Contanos qué es lo que en la mochila, en la bolija no puede faltar. La ropa, la ropa para la cena, para cuando terminamos el torneo, la hojota, la tubaza, las tiparras y el jorro. ¿Ropa, me decís ropa traje? Ropa, sí, para la cena, cuando terminamos el torneo y vamos todos juntos a la cena. ¿Corbata, moño o nada? No, nada, sin nada. ¿Nada, así nomás? Así nomás. Bueno, cuéntame, de las selecciones que van a participar enfrentándote a vos en la pileta, ¿cuál es el rival que vos decís es el más duro, la selección más dura? Somos nosotros, vamos a pelear este campeonato y vamos a sacar una medalla y también un trofeo para nosotros que vamos la primera vez. ¿Está complicado entrar en el podio o crees que se puede? Vamos a poder, por este equipo hermoso que tenemos, cuerpo técnico y vamos a pelear por el campeonato. ¿Cuáles son los nombres de tus compañeros, los que van a nadar con vos en las piletas? Yo, Marvodita, Nico Almetora, Joaquín Icarione, Faculto Benítez, Brian, Joaquín Perren y no sé qué más. ¿Y el nombre de los profes? ¿Te acordás de los que son el cuerpo técnico? Son Marco Bertone, Sanina y María Morales. Bueno, te lo pregunté hace unas dos o tres semanitas cuando estuvimos por acá, en cuanto a tu nivel y en cuanto a cómo te habías preparado, ¿fue la preparación más exigente en toda tu carrera, Bauti, para llegar a estos juegos? Cuando yo entré de Turquía, no, porque nunca me he preparado todo esto y estoy preparado y me voy a abrazar con mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias!